Hola que tal bienvenido y bienvenida una vez más a vivir mejor. Hoy a propósito del Día Mundial de la Diabetes vamos a estar conversando acerca de esta enfermedad con el médico endocrinólogo y además profesor Adonoren de la Universidad de Costa Rica, el doctor Luis Carlos Ramírez. Ojalá esta información sea de provecho para usted. Veamos. Ya estamos acá en el consultorio del doctor Ramírez. Muchísimas gracias doctor por estar con nosotros en Vivir Mejor. Muchas gracias. Gracias. Empecemos así de una vez. ¿Qué es la diabetes y por qué se produce? La diabetes es una enfermedad muy común. Se calcula que hay 400 mil diabéticos en el país. Imagínese usted qué montón. Consiste en que el azúcar se sube. Lo normal es siempre menos de 100 en ayunas. Entre 100 y 125 eso es prediabetes. O sea que es gente que si no se cuida va para la diabetes. Y 126 o más en ayunas ya eso es diabetes. O sea que la diabetes es algo muy sencillo, es azúcar alto en la sangre. ¿Por qué se produce? La diabetes es una enfermedad familiar, más la tipo 2 que la tipo 1, pero la tipo 1 también es familiar. No se conoce exactamente lo que ocurre desde el punto de vista genético para que se produzca. Lo que se sabe con claridad es que es una enfermedad familiar. Y cuando se hereda la tendencia familiar, si uno sube de peso, uno jala la enfermedad. Entonces eso es un concepto muy sencillo y muy importante para todos los que nos están viendo. Si usted, amigo oyente, tiene familiares diabéticos y sube de peso y se engorda, está comprando todos los números de la rifa. Para la diabetes. Para la diabetes. Pero sí tiene que ver con el funcionamiento de... Del páncreas. Exacto. Bueno, claro. ¿Por qué se sube el azúcar? El azúcar se sube porque en determinados momentos la producción de insulina en el cuerpo ya no es suficiente. La insulina es la que mantiene el azúcar dentro de los niveles normales, tanto en ayunas como después de comer. O sea, cuando ese páncreas comienza a fallar por aspectos hereditarios, entonces comienza a subirse el azúcar. Entonces la diabetes en ese sentido se produce porque el páncreas, donde se produce la insulina en unas células que se llaman células beta, comienzan a producir menos insulina. Y, a ver, por ejemplo, nosotros nacemos, las personas, incluso si tienen familiares que tienen diabetes, por lo general nacen sin diabetes y se desarrolla a los años. Es correcto. Es rarísimo. Probablemente menos de uno en cinco o diez millones de personas quien desarrolla diabetes antes del año. O sea, prácticamente todos nacemos con el azúcar normal. ¿Verdad? En la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, la más común, si uno tiene herencia, entonces, y comienza a subir de peso, ¿verdad? El peso cansa el páncreas. El peso produce un cansancio en el páncreas. Y entonces ese páncreas que está determinado genéticamente a fallar en algún momento porque esa es la herencia diabética, entonces en determinado momento ya falla y comienza a subirse el azúcar. Ok. Y esa genética o esa herencia que usted dice, ¿tiene que ser a un nivel directo, digamos, padres a hijos o puede ser un tío o un abuelito? Herencia de familiares cercanos, o abuelos, o padres o hermanos o tíos. Eso es básicamente lo que cuenta. Ya más lejanos, si uno tiene un familiar más lejano que eso, abuelos, padres, tíos o hermanos, ya la herencia es mínima, ¿verdad? Prácticamente no cuenta. Y antes que pase un poquito más de tiempo y no hacerle la pregunta, cuando usted se refería a estos números, el 100 que tiene que estar o más o menos, dicen, digamos, en ayunas, ¿eso es en cualquier persona? ¿Son números estándar, por decirlo así, números? Sí, sí, muy buena la pregunta. Sí, son números estándar, son números universales. Es decir, en ayunas, todas las personas vamos a tener menos de 100, si no tenemos prediabetes. Si tenemos prediabetes, entre 100 y 125. Y si tenemos en ayunas 126 o más, diabetes. Con la edad, después de los 65, 70, 75 años, hay pacientes que no desarrollan diabetes, que pueden tener glicemias en ayunas un poquitito mayores. Entonces, digamos, ahí uno considera la herencia y otros factores para determinar si el paciente tiene diabetes o no. Pero sí, estos números son universales, son de aplicación universal. Normalidad en ayunas, menos de 100, 100 y 125. Glicemia en ayunas, prediabetes, 126 o más diabetes. Y los tipos de diabetes que existen se determinan como por la cantidad de azúcar que comemos o más bien por el funcionamiento de... Es por el funcionamiento, no es por la cantidad de azúcar. La diabetes tipo 1, anteriormente llamada o todavía llamada diabetes juvenil o diabetes insulino dependiente, ocurre en menos del 10% de la población. Esos pacientes desarrollan diabetes, es hereditaria, pero menos hereditaria que la número 2, que la diabetes tipo 2, perdón. Esos pacientes de repente ya comienzan con azúcar alto. ¿Ya nacen con...? No, nacen con la predisposición, pero en algún momento ya ese páncreas comienza a fallar y entonces se les sube el azúcar. Generalmente en periodos ya cortos y se les sube el azúcar en general más fuertemente que la otra diabetes. Entonces, básicamente, diabetes tipo 1 o juvenil o insulino dependiente, esos pacientes desde el principio necesitan insulina para el tratamiento. Y la diabetes tipo 2, que es relacionada, digamos, con la edad más familiar y con la obesidad. También se nace con la predisposición, pero se va desarrollando más lentamente conforme los pacientes predispuestos envejecen y suben de peso. Ok. Doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa en esta conversación. Vamos a invitar a todos los que nos ven y nos escuchan en casa a que continúen con más de Vivir Mejor en el siguiente segmento. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos en compañía del doctor Luis Carlos Ramírez. Él es médico endocrinólogo. Y estamos conversando algunas dudas que tenemos acerca de la diabetes. Doctor, a propósito, digamos, bueno, de los síntomas, ¿verdad? Digamos, si la persona no sabe todavía que tiene diabetes, ¿qué puede observar distinto? La diabetes cuando es muy leve, cuando apenas está comenzando, puede ser totalmente asintomática. Y ya conforme se sube más el azúcar, comienzan con boca seca, cansancio, sed, orinadera, visión borrosa. Muchas veces la diabetes es diagnosticada en las tiendas donde venden anteojos, porque los pacientes llegan a comprarse unos anteojos y le dicen a la joven que los atiende, mire, es que estoy viendo borroso. Entonces, la muchacha les dice, ¿y por qué no se hace una glicemia usted? Y se hace una glicemia y aparece con el azúcar alto. Entonces, los síntomas son sed, orinadera, cansancio, boca seca, visión borrosa. Y ya si la diabetes es más agresiva, a eso se agrega pérdida de peso. Cuando la diabetes tiene todos esos síntomas que yo le mencioné y pérdida de peso, es porque el paciente está con el azúcar ya bastante alto. Y ahí es mejor entonces acudir al médico para hacer una confirmación. Correcto. Sí, ¿verdad? Claro, lo mejor de hecho, que es lo que está cada día ocurriendo más, y esto es buenísimo, ¿verdad? Como ahora tenemos bien determinada la prediabetes, que es la prediabetes, entonces muchas personas que tienen familiares diabéticos, se chequean la glicemia, aparecen entre 100 y 125, todavía están asintomáticos, y comenzamos a cuidarlos. Entonces, esos pacientes con prediabetes, si se cuidan con buena nutrición y ejercicio, y a veces, no necesariamente con algún medicamento, pueden pasar bien, y en el rango de la prediabetes, por años. Yo tengo pacientes que tienen décadas de ser prediabéticos, que no han pasado a la diabetes, porque se cuidan. Que es muy importante. Importantísimo. Eso, claro. Y las personas que, bueno, que ya saben que tienen diabetes, ¿tienen que estarse revisando entonces con el glucómetro? ¿O también hay otra manera que ellos puedan saber si está alta o baja? Hacerse las glicemias es lo más sencillo, es baratísimo, ¿verdad? Con los glucómetros, yo creo que aquí yo tengo uno. Con los glucómetros, pues, se chequean la glicemia. En los glucómetros, hay muchísimas marcas de muy buena calidad, son muy confiables todos, ¿verdad? Entonces, eso sirve mucho, o ir a un laboratorio. Si uno tiene duda, ¿tendré diabetes o no? Voy a cualquier laboratorio, una glicemia en ayunas es baratísimo, vale como 2,500 o 3,000 colones una glicemia en ayunas, y ya, si está en 126 o más, pues tiene diabetes. Aunque me imagino que las personas que ya pues tienen muchos años de tener diabetes, ya se conocen, ya también saben su cuerpo, y si sienten, no sé si, o sea, algo, ya pueden saber si está alta o está baja, tienen que saber que comieron. Gabriela, en el tratamiento de la diabetes, lo primero que uno hace es educar al paciente, ¿verdad? Hay un currículo educativo universal, cada, digamos, cada médico especialista y cada institución lo ajusta a su idioma, obviamente, y lo imprime como mejor pueda y como mejor quiera, ¿verdad? Pueden ser de unas 4 o 5 páginas. Ese currículo universal se le entrega al paciente y se le explica. Decirnos, esto es la diabetes, estas son las complicaciones, este es el tratamiento, esta es la buena nutrición, este es el cuidado de los pies, etcétera, etcétera. Son más o menos 14 o 15 puntos básicos. Entonces, siempre que uno ve a un paciente diabético y no ha sido educado, porque hay muchos que ya han sido educados, los grandes hospitales de la caja tienen centros de educación en diabetes, muchos colegas míos, endocrinólogos, educan a los pacientes diabéticos, muchos buenos internistas, muchos buenos médicos generales educan a los pacientes diabéticos. Pero si no ha sido educado, lo primero es educarlo. Y entonces, ya el paciente diabético, diagnosticado y con tratamiento, aprende a diferenciar los síntomas de cuando está bien, cuando tiene una hipoglicemia, que es un bajonazo, porque a veces ocurre un bajonazo, sobre todo por la insulina, o cuando está con el azúcar alto, que llamamos hiperglicemia. Y entonces, bueno, a partir de eso, es donde ellos se apropian, digamos, de esa enfermedad, la conocen mejor, para controlar mejor. Sí, es importantísimo eso. El paciente diabético bien educado, el paciente diabético bien educado, con base en este currículo, y disciplinado, obediente, va a pasar la vida súper bien. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando llegan por primera vez, mire, a veces sabían que tenían diabetes, a veces no. Mire, yo estoy aquí para ayudarlo, y si usted se cuida la diabetes, y yo estoy aquí para ayudarlo, y marcarle la cancha, usted se muere de viejo. No de la diabetes. ¿Verdad? Pero si usted se descuida la diabetes, le va a quitar a la vida, 5, 10, 15, hasta 20 años, dependiendo del descuido. Pero los pacientes que se cuidan, que cumplen el tratamiento, que dejan de fumar, que beben poquito licor, o no beben, y que siguen la dieta y el ejercicio, esos pacientes van a pasar una vida súper bien, y se van a morir de viejos, como les digo yo. Es decir, en otras palabras, la diabetes no les va a cortar la vida, las penas de vida. A propósito de eso, ¿cuáles serían esas complicaciones, tal vez las más comunes? Sí. De la diabetes. La diabetes tiene básicamente tres complicaciones. Una es la retinopatía, afecta la retina de los ojos, que es la capita donde el cuerpo, sí, digamos, donde el cuerpo, donde el sistema nervioso, integra la visión. Cada día, dichosamente, vemos menos retinopatía diabética, porque cada día los pacientes se cuidan más. Entonces, tenemos afectación de los ojos, la retinopatía diabética, de los nervios, neuropatía diabética, se llama, ¿verdad? Y hay dos tipos de neuropatía diabética, la de los nervios, los tractos nerviosos largos de las piernas, ¿verdad? Y la de los nervios autonómicos, y en los hombres produce impotencia, ¿verdad? La diabetes es una enfermedad que se acompaña en general de mucha impotencia, de mucha disfunción eréctil. Hasta el 50% de los pacientes con diabetes tienen algún grado de disfunción. ¿Erectil por qué? Porque no se han cuidado debidamente. Y la otra complicación es el riñón. Ok. Además, se acompañan más de enfermedades del corazón, pero ahora hay buenos medicamentos y buenas medidas para reducir el riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos. Cuando, eso que usted decía de los nervios largos en las piernas, el cuidado de las piernas, ¿eso tiene que ver con estos cuidados extra que se le pide a las personas que tengan de sus dedos de no golpearse porque les cuesta como cicatrizar? Esa pregunta es importantísima. El pie diabético. Después de 5, 10 o 15 años de tener diabetes, si el paciente no se ha cuidado debidamente. Porque si el paciente se ha cuidado debidamente, muchos llegan a los 75, 80, 85 años con los piecitos perfectos y con la sensibilidad buena. Pero si el paciente no se ha cuidado debidamente, después de 5, 10 o 15 años, clara vez antes, el pie comienza a sentir menos y luego aparecen hormigueos hormigueos o sensación de agujitas o de punzadas en los pies. Y esa disminución en la sensibilidad es lo que con el tiempo va produciendo lo que llamamos el pie diabético. ¿Qué es un pie diabético? Un pie diabético es un pie que siente menos. Tanto que, por ejemplo, usted se puede meter una tachuela y no sentir. A veces la gente dice ¿y por qué los diabéticos se meten tantas tachuelas? No es que se metan más tachuelas que el resto de la gente. Lo que pasa es que si usted siente normal y punza una tachuela, de inmediato quita el pie. El diabético se punza y la tachuela se le queda dentro. Para poner un ejemplo. Porque son pies que sienten menos. Entonces, esos pies que sienten menos son más propensos a desarrollar callos, a desarrollar infecciones y allí vienen las infecciones de los pies diabéticos. Una infección en un pie diabético puede ser fatal. Siempre le recomendamos al paciente diabético que tiene una infección en el pie llame de inmediato. Porque si lo atacamos rápido con antibióticos y con los cuidados debidos salvamos el pie. Pero si nos atrasamos a veces 12 horas a 24 horas ese paciente puede terminar con una amputación del pie. Doctor, bueno, vamos a hacer una nueva pausa en nuestra conversación. A todos en casa les invitamos a que continúen con nosotros en esta conversación acerca de diabetes en nuestro próximo segmento. Los esperamos después de la pausa. ¿Cuáles tipos de diabetes existen? Diabetes tipo 1 Es cuando el páncreas no produce insulina y las personas necesitan inyectarse dosis de insulina para vivir. Generalmente aparece antes de los 30 años. Diabetes tipo 2 Es cuando el páncreas produce poca insulina y además hay insulino resistencia, que es la capacidad disminuida del cuerpo para usar la insulina. Generalmente aparece después de los 30 años en personas con sobrepeso y herencia de diabetes. Diabetes tipo 2 temprana Es la diabetes que aparece en jóvenes con fuerte herencia diabética y exceso de peso. Diabetes gestacional Es la diabetes que aparece durante el embarazo. Sigamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la diabetes con el doctor Luis Carlos Ramírez. Doctora, aprovechemos este último segmento que nos queda para hablar acerca de, digamos, algunas recomendaciones tal vez, bueno, enfocadas a lo que tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? Tanto para las personas que tal vez ya tienen la diabetes y cómo contrarse un poquito y las personas que todavía no sabemos si la tenemos y, ¿verdad?, para prevenirla. Y mi primera pregunta es un poco cuando estamos hablando que estamos pasando de la ingesta de azúcar y qué sé yo, ¿es propiamente porque estamos comiendo solo cosas dulces o hay otros alimentos que tal vez nos pueden afectar y será la cantidad o simple y sencillamente con uno solo ya nos puede subir el azúcar? Ok. Importantísimo porque la buena nutrición, la buena alimentación es lo más importante en la diabetes. las harinas, todas las harinas que consumamos y los carbohidratos, ya sea azúcar o jugos o frutas, la gente cree que las frutas, que uno puede comer frutas libremente, no, las frutas son muy buenas porque tienen agua, tienen azúcar y tienen fibra pero el consumo excesivo de frutas engorda también. Bueno, ¿cuáles son los alimentos que se transforman en azúcar en el cuerpo humano? Las harinas y los dulces, los carbohidratos. Como los panes. Exactamente, galletas, panes, tortillas, yuca, papa, camote, plátano maduro, ¿verdad? Entonces, la dieta del diabético en realidad es sencilla, Gabriela, es limitar los carbohidratos, limitar las harinas, ¿verdad? Y esa debería ser la dieta de todo el mundo porque ¿qué es lo que está pasando en Costa Rica y en todo el mundo en relación con esto? Y dicho sea de paso, Costa Rica es probablemente el país con más obesidad en el mundo. Vea qué cosa más brutal. está creciendo mucho. ¿Verdad? No, esto que le estoy diciendo no lo estoy sacando de la manga. Las estadísticas nos sitúan ya entre los países más obesos del mundo, ¿verdad? Con un agravante que tal vez otro día lo comentamos. En Costa Rica se comen muchísimas harinas y en las últimas tres, cuatro, cinco décadas los costarricenses fuimos cambiando nuestra nutrición de desayuno, almuerzo y cena que es buenísimo, eso es lo que debería ser, desayuno, almuerzo y cena. Yo no recomiendo las comidas a media mañana y a media tarde a menos de que sean personas muy disciplinadas. Entonces, fuimos transformando nuestra alimentación en cantidades gigantescas, en muchas porciones. Entonces, lo fundamental es para toda la población y para probablemente los, el millón y medio de costarricenses que todavía no tiene diabetes pero que tiene familiares diabéticos y que entonces si no se cuidan van para la diabetes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reducir dulces y reducir harinas. Y esa es la dieta en general del paciente diabético y también del paciente no diabético y del prediabético. Reduzca harinas, reduzca porciones, no repita. si usted desayuna en la casa y luego va a almorzar en la oficina a las nueve y media de la mañana en el descansito de la media mañana no se tome un café con leche, con azúcar y un cuarto de baguette con natilla. Es decir, tenemos costumbres tremendamente dañinas en ese sentido. Los costarricenses comemos muchas harinas y mucha cantidad comemos con exceso de harinas y las porciones son muy grandes. Y doctor, ¿y si los panes por ejemplo son integrales? El pan integral y el pan no integral tienen las mismas calorías. La diferencia es que el pan integral tiene un poquito de fibra lo cual es bueno y el pan no integral pues casi no tiene fibra. ¿Verdad? No abusarse nada más igual. Pero en cantidad de calorías son lo mismo. Ok, ok. Y agregar me imagino como entonces vegetales, balancear. Claro, es decir, tomar mucha agua, ¿verdad? No tomar jugo de naranja. Se van a poner bravas aquí algunas compañías, ¿verdad? El jugo de naranja, a ver, cualquier persona sana puede tomarse un jugo de naranja pero no incorporarlo en la dieta porque el jugo de naranja y los jugos en general y los refrescos en general que consumimos en las sodas y en los restaurantes van cargados de azúcar. Eso es una bomba, una bomba calórica y para los que tienen herencia diabética o prediabetes o diabetes eso es fatal. ¿Verdad? Entonces, acostumbrarnos a beber bebidas dietéticas o agua ¿verdad? Y reducir todo lo que podamos las harinas, los jugos, los dulces y por supuesto lo que usted menciona es decir, comer más más ensaladas, comer más vegetales, ¿verdad? Ajá. Cuando, ahora que usted mencionaba el agua, por ejemplo, las personas cuando de pronto se les sube el azúcar ¿podrían compensarla un poco tomando agua? A ver, sí, no, más sí que no, es decir, cuando un paciente diabético esté con el azúcar altito les recomendamos que tomen más agua para que se mantengan hidratados porque el azúcar alto deshidrata, de manera que sí, es bueno por supuesto que el paciente diabético que tiene el azúcar alto tome un poquito más de agua de lo normal pero que también eso lo acompañe con la consulta de vida por teléfono, ¿verdad? No es que tengan que venir jamás solo porque el azúcar está un poco altito que consulten para ver cuál es la causa pero sí, cuando el paciente tiene el azúcar alto sí es conveniente que aumente el consumo de agua para que no se deshidrate. Ok, y doctor, tal vez como para ir haciendo un cierre en esta conversación algunas recomendaciones que usted le pueda dar digamos a las personas que tienen diabetes que no se les puede olvidar. Bueno, baje el pan, baje el arroz, quítese las galletas de la media mañana y de la media tarde, si toma jugos quíteselos, si toma refrescos quíteselos, esa es como la primera gran recomendación, si hace eso, Gabriela, esa dieta va a tener casi un 10, va a ser excelente, si come arroz y frijoles, coma más frijoles que arroz, los frijoles son un excelente alimento y suben menos el azúcar que el arroz, esa es la primera, la segunda es chequeese las glicemias, hay muchos monitores en el mercado, dichosamente están a precios alcanzables para casi toda la población, chequeese la glicemia por lo menos en ayunas, si está muy estable una vez por semana una cosa así pero chequeesela para que usted tenga una idea de cómo está y si usted ve que esa glicemia está altita comuníquele a su médico o el tratante en la caja o privado y la tercera cosa es camine, tómese un par de vasos de agua y camine, establezca la rutina de caminar ojalá todos los días si no por lo menos tres o cuatro veces por semana porque caminar con dos vasos de agua para que sea bien el tratado y el cuerpo esté bien caminar le va a ser bien para todo para los músculos para los huesos para la diabetes para el ánimo es decir ahora hay muchos estudios que muestran que caminar Gabriela le hace bueno a todo y también al ánimo doctor muchísimas gracias gracias a usted por toda la información y por estas recomendaciones y consejos que nos ha dado que yo creo que le sirven tanto a las personas que tienen diabetes como a las que todavía no pero que pueden aprovechar para también para vivir mejor claro que sí muchas gracias muchas gracias así terminamos nuestro capítulo el día de hoy gracias por haber estado en sintonía de vivir mejor y ojalá pueda poner en práctica las recomendaciones que nos dejó nuestro invitado les invito que nos vean todos los miércoles a las 7 de la noche los domingos a las 2 de la tarde y que se comuniquen con nosotros en nuestras redes sociales les dejo nuestro correo electrónico yo quiero vivir mejor arroba ucr.ac.cr hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!